De Michelis, Bataglia, Riquelme, le da la vuelta para que la tenga Messi, va Messi para cambiar el ritmo, sigue Messi, va Zambrano para buscarlo, Vargas, recuperó Vargas, el servicio largo para buscar a Rengifo, voy hasta con Paolo Velaza, Vargas, va Vargas, empuja Vargas, quiere pasar Vargas, sigue Vargas, lucha Vargas, pasa Vargas, que bien la hizo Vargas, Vargas, repete, 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 repete...